Santiago Cafiero apuntó contra Mauricio Macri, que que no se bajó hace ocho años. El ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación República Argentina, Santiago Cafiero, opinó de la decisión de Mauricio Macri de no participar como candidato presidencial en las elecciones de este año. Al respecto, el canciller afirmó que es una lástima que no se haya bajado hace ocho años. Cuando el líder del PRO participó por primera vez de los comicios como aspirante a la Casa Rosada. ¿Leer más? Mauricio Macri confirmó que no será candidato a presidente en las próximas elecciones. De esta forma, el funcionario nacional, que acompaña al presidente Alberto Fernández en la gira oficial por República Dominicana y ahora en Estados Unidos, apuntó contra el ex jefe de Estado por las consecuencias que dejó su gestión de 2015 a 2019. El anuncio del paso al costado de Macri recorrió el mundo y el círculo chico que rodea al presidente. Alberto Fernández, no fue indiferente al respecto, luego de tomar contacto con la noticia a más de 6.000 kilómetros, en República Dominicana, casi en tiempo real al video que compartió el líder opositor en sus redes sociales. Con un discurso en primera persona mirando a cámara, Macri expuso en sus redes sociales un diagnóstico de la Argentina. Cuestionó al populismo y cargó contra Alberto Fernández, al que definió como una marioneta. Al argumentar las razones de su decisión de no ser candidato, dijo que es necesario ratificar el espacio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones. ¿Leer más? Gracias Mauricio, el comunicado del PRO, ya sin Macri como candidato a presidente. Pero voy a seguir defiendo la libertad, la democracia y los valores que compartimos como siempre lo he hecho y lo haré siempre al lado de ustedes, finalizó el fundador del PRO. ¿Leer más? Macri no será candidato, ¿cómo impactan las próximas elecciones? La decisión de Macri, que abre el juego en el partido y consolida un escenario hipotético de paso entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. No tomó por sorpresa al entorno presidencial. Lo que se lee ahora.